¿Chocolate? ¿Dijo usted chocolate? Sí, señor. Con o sin nueces. ¿Chocolate? ¡Chocolate! 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 ¿Chocolate? ¿Has dicho chocolate? Sí, señor. ¡Chocolate con nueces! ¿Chocolate? ¡Chocolate! 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 ¡CHOCOLATE!! ¿Chocolate? ¿Vocé dice chocolate? ¡Sí señor! ¿Com o sin noses? ¡Chocolate! ¡CHOCOLATE! ¡CHOCOLAAAATTE! ¡CHOCOLAAAATTE! ¡CHOCOLAAATTE!!! ¿Chocolate? ¿Vocé dice chocolate? ¡Diz sí! ¿Com o sin noses? Chocolata? Chocolata! 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 Chocolata? ¿Tenes titulado? Sí, señor, conno Being chiquitando. Chocolata? Chocolata! Chocolata! Suecia pensar en az不對 casa. ¿Soccolata? ¿Soccolata es...? Sí, señor, en o sin diablos. ¿Soccolata? 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 ¡Soccolata!